Hola, buenas, ¿qué tal? Ya tenemos aquí los bloques para que se vean bien, junto con la culata, la numeración y una pequeña ayuda. Pero venga, vamos a acercarnos. Mirad, aquí tenemos los diferentes bloques. Toda la suciedad que veis es polvo del ambiente que le ha caído en tantos años que llevan conmigo. A primera vista, bomba de aceite rota, polea, pero bueno. Luego iremos viendo más cositas. Vamos a ir desmontando todo lo que se pueda, menos el cigüeñar, los pistones y cosas muy esenciales que ahora no hace falta desmontar. Lo primero, todo lo que podamos a primera vista de todos los bloques. Lo iremos guardando en estas cajitas que tenemos por aquí. Y como no quiero meteros la brasa con todo el proceso de desmontaje, nos vemos en un ratito. Venga, que me pongo a la marcha. Gracias por ver el video. Bueno, me ha llevado un ratito, pero ya tengo aquí los bloques girados en su posición. Les he quitado todos los torrillitos, todas las tapas que quedaban, para que los tres lleven el mismo proceso y estén igual. El próximo día quitaremos lo que son las cadenas y los pistones para ver cómo está el interior. Pero antes les daré una pequeña limpieza para quitar toda esa grasilla, polvo o lo que tengan, sin mover nada de aquí adentro. Así que si os ha gustado el video, dadle a me gusta y dejadme en los comentarios qué os ha parecido el video y toda la ayuda que me podáis ofrecer. Sin más, solo me queda deciros que nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.